Hola, hola, ¿cómo le va? Fernando Palamo junto a Mario Alberto, que empezó un partidazo internacional, el que se nos viene. ¡Gracias! 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 ¡Se viene el arranque de la primera parte! Es el vía de los albañiles, buena pared. Luka Ficic. ¡Gracias! 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 Lleva la pelota a zona de peligro. Le dan la pelota y es un peligro latente Juega para él solo Se ha buen disparo Esta pelota le llegaba caracoleando Viene el arquero en el fondo Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Robert Lewandowski Juega Pierde la Muy temprano y el árbitro Marca tiro libre Entra el jugador Y ya tenga una Se abre espacio y puede ser una oportunidad Buena la entrada La pelota queda ahí Bienvenida Si a la recuperación de la pelota Que bien salta Para sacarse de encima la barrida Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota Robert Lewandowski Robert Lewandowski La puso Marito donde él quería Ya lo había pensado Ya había levantado la cabeza Y donde puso el ojo Puso la pelota Arranca nuevamente el partido Arranca nuevamente el partido Uno a cero Buena la entrada La pelota queda ahí Robert Lewandowski Qué bien Qué bien como la mueve Cómo toca la pelota Por favor Para acá puede venir la buena Para respirar profundo El alivio que sentirán después de esta acción Desde la banda Puedes entrar Ese es un buen pase flotado Pelota rechazada con el puño Para afuera Estir de esquina Toca rápido Y viene Pelota de Chris Bird El árbitro Siga, sigue Pero el árbitro Detiene el juego Para marcar la falta anterior Tiro libre Con mucho Ramírez Se mantiene En pie Estuvo cerca Tiro libre Y a muy buena distancia Ha sido irresponsable En esa barrida Y ha dado con todo Al contrario Está claro que hubo contacto La falta Más que dura El árbitro Acertó Como para no enojarse Consigo mismo Ha fallado Una posibilidad enorme Lucas Pise Empiecen a cantar Señores Ole de un lado Ole del otro Esa pelota Regresa Le está jugando Bonito, bonito Lewandowski Les queda la pelota En la mitad De la cancha Entra el jugador Y pesa Tenga una Gana la pelota La banda Se escapa De la defensa Robert Lewandowski Esa pelota Les ha quedado En el medio campo Se abre espacio Y puede ser Una oportunidad No duele Recuperación De pelota Buena entrada Hemos llegado A la primera mitad Apenas 1 a 0 Rgi A la primera mitad Lregla A la primera mitad La segunda mitad A la primera mitad Régén 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 Corre Régén De la próxima Régén Todo listo señores para el arranque de la segunda mitad. Robert Lewandowski, de gran ocasión, le quiere pegar al arco, ahora falta, pero la deja seguir, aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Bienvenida sea la recuperación de la pelota, Robert Lewandowski. ¡De pierna para quedarse con la pelota! ¡Hasta dónde ha tenido que salir el arquero! Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? ¡Entra el jugador y quizá tenga una! Robert Lewandowski. ¡Qué linda pelota, pero se queda corta! Robert Lewandowski. La hizo de Galera y bastó. Sale el arquero a cortar el juego. ¡Viva! 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 ¡Gol! 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 Tratar de mejorar el partido. Un disparo con mucha confianza. Hay que tener sangre fría. ¿Cómo era de esperar esta pelota termina en el fondo? Cuando uno le pega bien a la pelota y fuerte, es muy difícil que la piera lo pague. ¡No, no, 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 no! ¡Mete, pierna para quedarse con la pelota! Pelota de Chris Bird. Esa pelota regresa. Afortunado le ha quedado en la pelota. Vaya decisión que tiene el árbitro. Si quieren meterse de nuevo en el partido, un par de piernas frescas al terreno de juego. No hay entendimiento en la defensa. Hoy la están pasando realmente mal. Han detenido el ataque. Tiene de un sapatoso. Robert Lewandowski. Tiene todo para hacerlo. El centro que cae en la defensa. Palón interceptado en la mitad del campo. Se afina en la puntería. Lograrán aumentar la ventaja. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la amarilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. El técnico decide hacer una sustitución. Ya tiene compañeros buscando espacio. ¡Liberto! 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 Buena acción. ¡Le va a dar! Tapa con enorme precisión. Pierde el control del balón. Johnny Evans. El partido que llega al final. Dos a cero. Mario, en el comentario de este partido. Han hecho los goles que necesitaban y lo mejor es que no recibieron ninguno. Nuevamente, Mario, muchas gracias por acompañarme. Gracias a todos ustedes y hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la минутin te. ¡Suscríbete y activa la ANGste! ¡Ay, para! ¡Suscríbete y activa la anteriores! ¡Ata! ¡�� a la canadra! ¡Suscríbete y activa la code! ¡Suscríbete y activa laемся! Gracias por ver el video.